La vida es un viaje con muchas caras que abarca nuestro estado emocional, espiritual, físico y mental. Cada uno de estos aspectos es una pieza esencial del rompecabezas que forma nuestra existencia. Cada uno de estos aspectos juega un papel crucial en nuestro bienestar general, y descuidar cualquiera de ellos puede crear un desequilibrio que afecta nuestra calidad de vida. Es importante reconocer que nuestro bienestar no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de equilibrio y armonía. Imaginen un banco de cuatro patas, donde cada pata representa el bienestar emocional, espiritual, físico y mental. Este banco simboliza nuestra estabilidad y fortaleza. Si una pata es más corta que las otras, el banco se vuelve inestable y propenso a colapsar. De la misma manera, si descuidamos un aspecto de nuestro bienestar, nuestra vida puede volverse desequilibrada y frágil. Del mismo modo, cuando descuidamos nuestra salud emocional, nuestras relaciones sufren y podemos experimentar sentimientos de ansiedad o depresión. La salud emocional es fundamental para mantener conexiones significativas y una vida plena. Cuando ignoramos nuestro lado espiritual, podemos sentir un vacío o falta de propósito. La espiritualidad nos da un sentido de pertenencia y dirección en la vida. Descuidar nuestra salud física puede llevar a enfermedades y fatiga, afectando nuestra capacidad para disfrutar de la vida y realizar nuestras actividades diarias. Mientras que ignorar nuestro bienestar mental puede resultar en estrés, falta de concentración y una función cognitiva reducida. Mantener una mente sana es crucial para tomar decisiones informadas y vivir una vida equilibrada. El bienestar emocional es la base de una vida equilibrada. Es fundamental para nuestra salud mental y física y nos permite vivir de manera más plena y consciente. Implica comprender y manejar nuestras emociones de manera efectiva, tanto las positivas como las negativas. Esto nos ayuda a responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando estamos emocionalmente equilibrados, podemos navegar los desafíos de la vida con resiliencia, construir relaciones saludables y experimentar mayor alegría y satisfacción. Nos volvemos más capaces de enfrentar el estrés y las adversidades. Un aspecto clave del bienestar emocional es la autoconciencia. Conocer nuestras emociones nos permite manejarlas mejor. Tómense un tiempo para identificar sus emociones, comprender qué las detona y desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Esto puede incluir escribir en un diario, hablar con un terapeuta o simplemente reflexionar en un entorno tranquilo. Practiquen técnicas de atención plena como la meditación o la respiración profunda para mantenerse presentes en el momento y evitar ser abrumados por pensamientos negativos. Estas prácticas pueden mejorar significativamente su bienestar emocional y su calidad de vida en general. El bienestar espiritual se trata de conectar con algo más grande que nosotros mismos, ya sea a través de la religión, la naturaleza o la reflexión personal. Es un viaje hacia el interior, donde buscamos entender nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con el universo. Se trata de encontrar significado y propósito en la vida y vivir en sintonía con nuestros valores. Al hacerlo, descubrimos una fuente de fortaleza y serenidad que nos guía en momentos de desafío y nos inspira en tiempos de alegría. Cultivar la armonía espiritual implica nutrir nuestro mundo interior a través de prácticas que promuevan la paz, la gratitud y la compasión. Estas prácticas pueden ser tan variadas como la meditación diaria, la escritura reflexiva, o simplemente tomarse un momento para agradecer las pequeñas cosas de la vida. Participen en actividades que les brinden alegría y los conecten con su ser interior, como pasar tiempo en la naturaleza, practicar yoga o meditación, o escuchar música inspiradora. Estas actividades no solo enriquecen nuestro espíritu, sino que también nos ayudan a mantener un equilibrio saludable entre el cuerpo y la mente. Nuestra salud física es esencial para nuestro bienestar general. Cuando cuidamos de nuestros cuerpos, tenemos más energía, resistencia y vitalidad para disfrutar la vida al máximo. Nutrir su salud física implica tomar decisiones conscientes que apoyen las necesidades de su cuerpo. Realicen actividad física regular, ya sea salir a caminar, bailar o participar en un deporte que disfruten. También, alimenten su cuerpo con alimentos integrales y sin procesar que proporcionen nutrientes esenciales. Duerman lo suficiente, manejen los niveles de estrés y dediquen tiempo a la relajación y al cuidado personal. Sección 5. Fortaleciendo la agilidad mental. El bienestar mental abarca nuestras capacidades cognitivas, la regulación emocional y la salud psicológica en general. Una mente fuerte es esencial para pensar con claridad, resolver problemas y mantener una actitud positiva ante la vida. Para fortalecer su agilidad mental, realicen actividades que desafíen su cerebro, como rompecabezas, leer o aprender nuevas habilidades. Practiquen la gratitud enfocándose en los aspectos positivos de su vida. Rodéense de personas que los apoyen y busquen ayuda profesional cuando sea necesario. Sección 6. Consejos prácticos para encontrar el equilibrio. Prioriza el cuidado personal. Dedica tiempo a actividades que te brinden alegría y nutran tu mente, cuerpo y alma. Establece límites. Aprende a decir no a compromisos que agoten tu energía o comprometan tu bienestar. Practica la atención plena. Participa en actividades que te lleven al momento presente, como la meditación o la respiración profunda. Conéctate con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la creatividad. Sección 7. Afirmaciones para una vida equilibrada. Soy merecedor de amor, alegría y paz. Elijo enfocarme en los aspectos positivos de mi vida. Soy capaz de superar los desafíos y alcanzar mis metas. Estoy agradecido por todas las bendiciones en mi vida. Estoy comprometido a cuidar mi bienestar físico, emocional, espiritual y mental. Sección 8. Abraza el viaje hacia el bienestar total. Encontrar el equilibrio en la vida es un viaje continuo, no un destino. Habrá momentos en los que te sientas más equilibrado que otros. Y eso está bien. La clave es seguir esforzándose por lograr la armonía en todas las áreas de tu vida. Recuerda que los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. Sé paciente contigo mismo, celebra tu progreso y nunca te rindas en tu búsqueda del bienestar total.